y muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal y como veis hoy traemos una nueva aventura junto a nuestro amigo Davey en su serie de mods. ¿Qué tal Davey? En Dayland, exacto. Eso, en Dayland. ¿Cómo estás el Frenching? Pues estoy aquí medio vivo, medio muerto. Aquí cagado de miedo, ¿no? Porque en el primer capítulo te traigo al Nether, pues ya no veas. Bueno, para ver el primer capítulo os dejaré en la descripción el canal de nuestro amigo Davey, ¿vale? Para que veáis el primer capítulo, que lo hemos empezado en su canal. Así que... Ponte la armadura antes que nada, antes de que te maten. Nos ponemos la armadura. Bueno, para poneros en situación hemos venido al Nether a buscar unas cuantas cositas. Este server tiene muchos mods, que también los dejaremos por ahí para que sepáis los que son. Bien. Y nada, hemos venido al Nether siguiendo al amigo Davey y vamos a ver qué nos depara hoy el destino. ¿Vas bajando? Bueno, pues... te dejo el cofrecito para ti. Armadura de oro, cinco diamantes y verruga. Perfecto. Mira, por aquí hay unas verruguitas que vamos a llevarnos también. Vale, si quieres, llévate un poquito de arena de almas también. Llevo la arena de almas, que podría ser... Útil. Muy útil. De hecho, hay crafteos. Lo bueno que tienen todos estos mods, que hay cosas que tú nunca usas en la vida. O sea, tú la arena de almas, ¿para qué la usas normalmente? Para cultivar los... Voy a quitar la verruga y ya. Ya está, se acabó. Bueno, pues aquí no, aquí hay más historias. ¡Ostras! Otro cofre. Anda. Vamos a llevarnos también las setitas estas. Davey nos irá también explicando todos los mods. Hay muchísimos. ¿Cuántos hay, Davey, aproximadamente? O entre ciento... no sé, ciento y pico. No te puedo decir exactos porque es que son muchos. Por ahí ciento veinte, ciento cuarenta, ciento sesenta. Además yo, del paquete original, que era de... que es de otra serie, digamos, de otra gente. Yo aparte le he añadido otros seis mods más. Y seguiremos añadiendole cositas y quitándole cositas. ¡Mira! ¡Ostras! Hemos llegado aquí al final, pero aquí al final lo que hay es lava. Me cago en... Vale, podemos hacer un puente. No es buena idea que no. Una rata. Mira, por allí a lo lejos se ve una cosa azul que son unos árboles como si fueran de... De hielo, ¿no? De glowstone o de... algo así raro, no sé. Es que si vamos para allá y nos tiramos nos vamos a matar, ¿no? ¿No crees? Hacemos el puente hacia la izquierda, que está el terreno más alto. Vale, 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 pues... Yo lo hago. Rollo Skyblo. O sea, rollo Skyblo no, rollo Skywars. Sky, Skywars. Venga, que eres un proazo. Tienes un proazo de Skywars. Sí, sí. Mira, mira. Vale, mira. Hazte cuenta que tú ves toda esta lava que está aquí y toda esta lava nos va a ser muy útil, porque hay mods, ¿vale? Con los que podemos sacar la lava y utilizarla en motones. O sea, que eso nos va a venir muy bien. La ratita, ratita presumida, venga. La rata Manoli. Se murió. La ratita Manoli. Vamos a... Mira, aquí hay una tumba. Greggstone. Malas noticias, estoy casi sin comida, ¿eh? Sí, ¿no? Vale, vale. No te preocupes porque... Yo he pillado un poquito de cosas. Y con lo que yo he pillado, yo creo que vamos a tener suficiente para hacer cositas. Vamos a ver. El cofre con patas no te lo has traído al final, ¿no? Sí, 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 me lo he traído. Espérate, voy a ponerlo. Ahí está. Ahí está. Hasta que se despierte. Despierta. Es que no son horas. Uh, a lo mejor le da miedo estar en el Nether, a ver. Ah, no, 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 ya viene, ya viene, ya viene. A todos nos da miedo. ¿Esta tumba qué es? Sí, no, es del Biome Hoplenty, no sé. Es como de adorno. No, no. Te la puedes llevar por si le quieres hacer una tumba a alguien. No, no me la llevo. Se rompe. Vale, pues la arena de almas... Ah, vale, porque necesita el pico, ¿no? ¿La da con el pico o con qué la da? Sí, la da con el pico. Se ha caído el cofre a la lava. ¿El cofre se ha caído? Sí. No pasa, no tenía nada, pero qué raro, ¿no? Ah, no, no, está aquí. Mira, se quema pero no se muere. Pues yo le he visto caer, ¿eh? Sí, sí, míralo, míralo. ¿No lo ves? Sí, sí, sí. Mira, esta cosa. Mira qué raro esto. Yo lo voy a pillar. Sí, queremos. Oh, oh, oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, con estas plantas... Ah, vale, se llama espinas. Lógicamente, por eso... Las armaduras de caballo no valen para nada, ¿no? Para los caballos, pero bueno, para casi nada o nada. ¿Qué habías picado? Mucho nada, lo verde esto. Ah, ¿y ha explotado un de esos verdes? Pero no me ha hecho daño, no sé, no sé. Algo raro. No, bueno, las explosiones de aquí del Nether no son explosiones tan potentes como las de un creeper, eso también pasa. Tengo armaduras aquí aburrir de caballo, de diamante, de hielo... Bueno, si quieres, si quieres las puedes... Las tiro, ¿no? Si estás muy lleno, las tiras y ya está. Lo mismo lo coge el cofre, pero bueno, no pasa nada. Porque es que después hay mods que puedes... Vaya, por Dios. Me quedo dos de diamante, una para cada uno por si acaso y ya está. Ya está, sí, sí. Bueno, yo creo que tengo también en casa, pero bueno. Lo mismo, esas armaduras después se pueden desmontar, digamos, porque hay mods que desmontan cosas, por ejemplo, una armadura de diamante y te da diamantes. Pero bueno, como todavía no lo sé, porque no sé qué mod hace eso ahora mismo. Vamos a ver dónde tenemos quemas ahí por aquí. Cuidado con el suelo que quema. Vale, esto es mineral de carbón infernal. Oh, explota, explota, explota. El cofre, el cofre. Ah, el cofre ha prueba de... Ha prueba de todo. Sí, 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 el cofre es la leche. Cuidado que explota. No, no hace nada, no hace nada. No hace mucho daño, ¿qué no? Se aguanta, se aguanta. Lo bueno es que el cofre va y recoge las cositas. Ya está. Vale, por aquí... ¡Ay, que me quedo! Ah, bueno, los cerditos como que tienen ganas de pillarnos, ¿eh? Estoy escuchando por ahí unos cuantos con... Yo creo que cuando les afecta la explosión de cuando picas algo, ya el cerdo viene a por ti. No, 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 antes sin explotar ya vino. No, no, no. Cuidado. Cuidado. Mira el cofre por ahí recogiendo cosas. Porque recoja este también. La verdad que es bueno. Ah, no se va a partir. Lo menos no lo quiere recoger. Por aquí, Lapislazuli. Pues mira. Vamos a pillar el mineral de Lapislazuli. Todo esto, lo bueno que tiene, que ya te digo, que son minerales que tú cogerías en la tierra normal, en el overworld. Bueno, me quito de en medio. ¿Y esto de hueso? ¿Me lo llevo? Eh, hueso. No, no, no. Bueno, no sé realmente para qué se usa. Infusedores. Bueno, vamos a mirar este infusedore. Ah, este es del Essential Crab. Vale, vale. Bueno, mi cofre se lo lleva todo. Esto que es elemental, vale, también. Como os he dicho, David, nos irá comentando todos los mods. La verdad que son muchísimos y cada uno muy interesante, la verdad. Sí, además que hoy porque estamos en el Nether, ¿no? Pero el resto de días que estemos ahí en casa y eso, te mostraremos cómo se usan. Mira, hombre lobo. Ojo, eh. Estos son chungos, ¿no? Bueno, pero estos son lobos, ¿no hombres? Bueno, sí, porque están convertidos en lobos. Uh, este es muy potente, ¿eh? El otro era una porquería, pero este... Espérate que como primero, mientras que tú te peleas. Y te pide matrimonio, chaval. Bueno, yo creo que en el segundo capítulo nos casamos, David. No te preocupes. Yo... ¿El segundo o el tercero? A ver. ¿Le hacemos daño o no? Ah, se cayó. Encima hay otro ahí. Déjalo, déjalo, déjalo. Hay dos, hay dos. No sube, no sube. Entre ellos no se pelea. No sube, no sube, vale, perfecto. Pues que le den. ¿No da buenos drops? Sí, te da, de hecho, te puede dar, por ejemplo, herramientas. Oh, explota eso. ¿Y no quieres que lo matemos? Pues son tres ahora. Es que lo malo que son tres. Y... Ya. Ahora tampoco es que vengamos muy chetos. Venimos con armadura peladita de hierro. Vienes con papi, que es el rey del PVP. El rey del PVP sucio, además. Porque aquí agachado. Le meto a todo, si no me dan. Ah, ¿le estás metiendo? Claro. Qué bueno. A ver, voy para allá. Voy, voy, voy. Que me he metido en el mapa. Lo que pasa es que así lo mismo tenemos que hacer tres capítulos hasta que los mate. A ver, a ver, a ver. Eh, me dio uno, cuidado, cuidado. Ya te veo, ya te veo. Espérate, espérate. Mira, mi cofre, el valiente, le está intentando dar. ¿Cómo andas de comida, Davy? Uh, fatal. 28 de cosas de estas. Espérate. Otra vez te pido matrimonio, me cago en la... Toma, ¿quieres más? Sí, sí, sí. Mira, toma. Voy a quedar con cinco nada más y el resto te las doy. Espérate que estoy lleno de hueso. Ah, vale. Como le de hueso al lobito. A ver. Para que haga un buen cocido. Pues que son tres, eh. Yo creo que los matamos aquí. ¿En plan a los gitanos? Espérate, a ver. A los gitanos, claro. No le llego, no le llego. Yo creo que voy a tener que bajar uno más. Si bajas uno más, ponte a mi lado. No, a tu lado te doy a ti. A ver. Venga, venga. P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Ahí, ahí, ahí. El blanco está casi ya. Sí, el blanco está listo para pelear. Al blanco le queda corazón y medio. Mira, mira, de fuera. Ahí el cofre, además. Se llevo lo que tropeo. No te falta ni bajar por el tropeo. Y este de aquí como que me mira con cara mala, pero dice que no quiere venir por mí, ¿eh? No, no me da, no me da. ¿Y ese? Ese sí me da. No, el otro nada, el otro está ahí aburrindo. El otro como que dice, tío, a mí dejarme en paz que yo soy... Yo soy friendly, yo soy friendly. Ese es friendly, ese está... Está buscando uvas infernales. Vale, pues yo qué sé, ¿eh? Yo creo que hasta el cofre se ha apalancado ya. Yo creo que ya nos podemos... Se ha apalancado este también, ¿por qué? Nos podemos despedir ya del... No, si, no queda nada, no queda nada. No, no, de los... Ah, de los lobos, digo. Ah, a ver... Ah, este le queda poco, venga, así, vamos a matar a ese, venga, así, el marrón por lo menos. Al negro ya le dejamos. Al cofre se ha apalancado, pero ¿dónde está? Nada, está aquí ya. Mira, mira, que espadita, espadita. Espada, sí, pero el cofre, ¿qué? ¿Viene o no viene? ¿Dónde está? Espérate, espérate, voy a intentar alejarme a ver si viene por mí el cofre. Ahí está, ya venido. Y ahora que recoja cosas, venga, recoge cosas, cofre. Ahora me quiere atacar este, ¿eh? A ver, aquí está recogiendo ya la espada y eso. Ya la recogió, ¿eh? Este se desapalancó, ¿no? Sí, lo corrió y... Ojo con la vida que tienes, ¿eh? A ver. Estoy lleno, estoy lleno. No pega mucho hoy. Espérate que me como. Vale, otra vez te pide matrimonio, chaval. Yo sé, yo sé que tengo un sex appeal y más en el nether. Venga, que ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto, ya está muerto. Perfecto. Vale, por aquí no hay nada, hay mitrilo, ¿no? Mitril. Esto va a explotar. Esto se va a descontrolar. Vale. Cuidao. Oro infernal. Sí, 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 sí. Y tenemos, por ahí se está escuchando un gas. Pero tú sabes que el gas no es lo peor que tenemos que tener miedo. Es el que se parece a... ¿Sabes ese muñeco...? ¿A la galleta de jengibre? No, 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 no. Cuidao que explota. ¿Sabes ese Isaac? El huevo ese de Binding Isaac, ¿cómo se llame o algo así? No lo conozco, pero vamos, sí que es el muñeco. El muñeco ese que tira lagrimitas y eso y no vea cómo es de cheto el tío. Vale, llegamos a un sitio, podemos pillar glowstone. Esto sí me gusta mucho, a ver, espérate que estoy mirando a ver si veo el gas. No lo veo. Voy a llevarme la glowstone. Y ya toda la que pueda. Toda. Vale, sin darme a mí. Ah, que me está dando el... Me está dando ese. Diría que me está dando tú. No, yo no, digo sí. Digo, pero será asesino o no me da. Digo, yo ganas tengo de darte, pero no te he dado. Venga, no será tanto. Venga, pues mira, esta gente nos van a dar cositas también. Espérate, que estoy lleno ya. Uy, yo ya estoy sin comida, eh. Yo creo que podemos ir... ¿Esto qué es? Nada. Dargut le abre. ¿Será que si rompemos este árbol... Hay uno que tiene frutos. Sí, por eso parece. Espérate un momentito. Es que esta madera puede ser muy chula. Si la podemos plantar en el overworld. A ver, que lo termino de romper. Esta madera es como azulita, ¿no? Es que no la ha llegado a ver. Pues ahora... Bueno, más o menos como la hoja es. Ah, sí, 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 sí. Me ha dado la esto. Dargut sampling. Vale, y produce... Chalki apples. No sé qué es Chalki. Chalki es como... Chalki es... Manzanas... Dulces... Yo qué sé. Ya miraremos a ver qué lo queda. A lo mejor son agrias, porque como son del Nether... ¿Esto es que es Cobalt? No, no, el Cobalt no lo podemos picar. El Cobalto después vendremos más adelante. Bueno, ese es Barber. Sí. Un pico hecho del Tinker. Que está bastante bien, porque pica todo. Y aparte... ¡Ah! Me he morido. No te preocupes, yo ya vengo. Ahí va, que te he quitado la experiencia sin querer. Bueno, no pasa nada. Bueno, asesino de experiencia. Así empezamos, vale. Has muerto tres veces, dice aquí. Claro que has muerto tres veces. Ya lo hemos encontrado todos. Sí, sí, sí. Lo hemos visto. Vale, voy para allá. Vale, muerte... Ah, no, tengo que ir al Nether, vale. Vamos, cofre, cómete todo esto. ¿Sí, qué? El cofre tuyo debe de estar lleno. Sí, 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 está lleno, está lleno. Espada de piedra, nada. No han dado muchas cosas flamedrops. Bueno, pero por lo menos hay algunas cosillas. Vale, voy para allá. Esto es así. Me tengo que hacer una mochilita. A ver que rompo la tumba. ¡Buah! Pillo, 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 pillo. ¡Buah! Vale, pues ya me he puesto todo parece ser. A ver, me queda todavía la mochila ponérmela. Y creo que lo he pillado todo. ¿El murciélago ataca? El murciélago también ataca. Aquí ataca todo el mundo, ¿no? Tu cabeza la has puesto ahí. Sí. Vale, pues yo creo que, compañero, podríamos ir al portal. El portal está para allá. Aquella parte. ¿Está de dónde? Mira, mira. Mira, ven. Allí arriba, ¿ves lo que hay allí? Uy. Se está pegando, ¿no? Ah, que me está pegando alguien. Yo pensé que había pisado. Pensé que había pisado una de estas que te queman. Era el murciélago. Mira, allí al frente, ¿ves como una especie de cosa así que parece un panel de abejas o algo así? Sí, puede ser. No sé si es a la derecha. Sí, es algo así grande que parece como de arena o algo así. Sí, sí. Me dejan frito. Vale. Ya lo que tenemos que hacer es buscar la salida. O sea, el portal... Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale. Muy bien, no. Menos mal que no me ha quitado mucho. Vale, pues vamos a buscar. El portal está por allá arriba. Vamos a ir para allá arriba. Busquemos la salida. Antes de que nos encontremos algún bichejo más asesino todavía. Y es más arriba todavía de allí. Yo ahora no veo el punto donde lo puse. Vale, vale. El portal me dice que es por aquí. Y si lo estoy viendo... Por ahí estoy... ¡Oh, un lobo! Voy, voy. Y la rata. Vale, ya. El lobo y la rata están muertos porque no era un hombre lobo sino un lobo. Mi árbol es... Vale, el portal al Nether es por ahí arriba, creo. Sí, enfrente, porque lo hicimos enfrente del punto. Sí, no lo hicimos exacto en el portal. Cosa que después ya nos pasa... Nos pasa factura. Sí. Vale, era... Por ahí arriba. ¡Uy! Yo creo que estoy viendo un... El gas. Mira, de esta y arriba. Está pillado. Bueno. Bueno, no, no. Pues si está pillado, mejor, eh. Se mueve, se mueve. Se mueve, no. Se ha metido para adentro. Vamos a ver si podemos darle por aquí. Pedir matrimonio. Gracias, eh. Nada. Las que tú tienes. No está. Ahora ya lo veo por allí. Pero no veo lo del portal. Está más arriba lo del portal. ¿Más arriba todavía? Pues vamos para arriba. Tienes un cerdo detrás, cuidado. Vale, vale, vale. Bueno, mira. Que tenga cuidado él contigo, ¿no? Sí, no, claro. Y nuestro amigo el cofre. Ah, ahí está el portal. Ahí está el portal. Bien, bien, bien. Ahí lo tenemos. Podemos decir que misión cumplida, ¿no? Podemos decir que... Entre llamas podemos decir que misión cumplida. Ah, espera, espera, espera. ¡Ey, se ha apagado! Sí, vale, no te preocupes. Yo tengo mechero por ahí. Pero tengo que pillar el... Ah, necesito tirar algo. Una pepita. Cuidado, el gas, el gas. Sí, sí, sí. Que me mata, que me mata, que me mata. Vale, vale, vale. Que me muero. Bueno, pues nada. Me vuelvo otra vez. No te preocupes, ya voy, ya voy. Ahí va, que te he vuelto a robar la experiencia. Qué buena gente eres, ¿eh? Como soy. Qué buena gente. Veo experiencia y me tiro. Sí, sí, sí. Ahora te la dejo ahí en el... No pasa nada si la compartimos. Anda, se ha hecho otro portal. ¿Ha salido otro portal al lado? Sí. Ah, claro, porque está apagado. ¡Ostras! Unas arañas gigantes. Bueno, coge las cosas y vámonos. Sí, sí, sí. Madre mía. Espérate que me tengo que poner los avalorios. Pero si no, no me cabe todo. Madre mía. Cuidado, eso es de arañas, ¿no? Vale. Pillo más cosas. Yo creo que los llevo todos, ¿no? No hay nada más ahí, ¿no? Sí, 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 sí. A ver. Vem pa' acá, anda. Está mirando. Vem pa' acá, vem pa' acá. Ah, no, encima el otro también. Es que está a apuntar la fiesta de todo el mundo, ¿eh? Aquí viene. Yo creo que no serán muy... 36, 10... Bueno, ya está. Bueno, dan... Ah, pero luego salen las crías. ¡Ostras! ¿Verdad? Vale, vale, vale. Oye, ya no tengo sitio, ¿eh? ¿Tienes sitio tú para guardar eso? ¿Puedo tirar la rata? ¿La rata? Pues puede tirar la rata, sí. Sin morirte. Venga, pues vámonos. Espérate que... Tiene otra, que viene otra. Yo tengo que tirar esto. Espérate que antes de irnos nos morimos otra vez. Esta muere... Y ahora las pequeñas. Ya está vuelta, ya está vuelta. Ahí está. Vale, vale. Vale, pilla aquello que creo que tú tenías de eso. Porque lo mismo el hilo ese nos sirve para algo útil. Lo que no puedo pillar es el cerebro este, ¿o esto qué es? Da igual, da igual. Ese es del necromancy. Ese vamos a pillar a montones. Vámonos. Pues nos vamos, ahora sí. Adiós, Neler. Espero que os haya gustado, chicos. Suscribiros a los canales si no estáis suscritos. Y reventar el botón de like y compartirlo. Y despedimos este capítulo. Para más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿David? Pues nada. Ah, mira. Mira qué cabeza tengo. Mi primo. Mi primo es del pueblo. Porque flequillo ese no es igual. Es frenés, es frenés. Que nada, chicos. Like, suscribirse, comentar y un saludito a todos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.